Y fue una noche realmente cargada de tensión por momentos, con situaciones curiosas, situaciones insólitas, pero con muchísima expectativa seguida por millones de personas a lo largo del mundo. Debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Era la primera vez que se encontraban en un escenario o en cualquier espacio, cara a cara. Discutieron durante casi dos horas, fue en la cadena ABC. Mucho para analizar. Vamos a estar viendo ahora justamente algunos momentos de lo que fue ese debate, pero antes tenemos la posibilidad de conversar justamente con uno de los principales portavozes justamente de la campaña de Donald Trump, Jaime Flores, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, Jaime? Un placer saludarlo. Aquí Darío Misragil, para Diños. Gracias, Daniel. Es un placer saludarlos a ustedes y a toda su audiencia. Jaime, ¿qué balance hacen de lo que sucedió con lo que fue el debate de anoche? Bueno, nosotros creemos que salió bien. El presidente mostró cosas importantes que había que destacar en esta jornada. Nos parece que tuvimos el viento en contra. Era una disputa de tres contra uno. El presidente no solamente tuvo que enfrentar a la candidata demócrata, la vicepresidenta Harris, sino también a los dos moderadores de la cadena de televisión ABC. No contó con mucha colaboración por parte de ellos. Vimos cómo inclusive la iluminación fue diseñada de tal forma que no lo favoreciera. Al contrario, a ella le pusieron las mejores luces, le mostraron sus mejores facetas. La hicieron sonreír. Esa es su especialidad. Obviamente, la risa es su mejor cualidad. Pero nos parece que además los moderadores de ABC le negaron a la opinión pública estadounidense la oportunidad de realmente escuchar a sus candidatos hablando de los temas que le interesan a la gente. ¿Qué vamos a hacer para resolver los problemas económicos? La inflación altísima, el precio de todos los productos ascendiendo todos los días, la incapacidad de la gente de llegar a fin de mes, lo que está sucediendo también con la crisis en la frontera, la entrada de más de 10 millones de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos en lo que va de la administración Biden, lo que eso ha significado en costos para las arcas de los estados fronterizos. Ya prácticamente todos los estados hoy son fronterizos porque los problemas que antes veíamos solamente en esas zonas del país ahora los estamos viendo en estados como Colorado, que tienen serios problemas con inmigrantes simplemente burlándose plenamente del imperio de la ley. En fin, todo eso que queríamos que se discutiera, todo eso que queríamos que se hablara, lamentablemente los moderadores le negaron a la opinión pública la oportunidad de ventilarlos en este debate. Jaime, hay una especie de consenso en buena parte, por lo menos, de lo que es los medios de comunicación más consultados, o lo que es el mainstream, y es que la iniciativa la tuvo todo el tiempo Kamala Harris, que la obligó a Donald Trump a ir a la defensiva. ¿Cree que pasó un poco de eso, que efectivamente fue por momentos dominante en el debate la vicepresidenta? Sí, sí. La verdad es que primero ella tenía la ventaja de que las expectativas sobre lo que iba a ser su desempeño en el debate eran muy bajas, entonces cualquier cosa que no fuera a lo que nos tiene acostumbrados, que es primero nunca decir nada, y segundo, pues sorprendernos con esas sopas de letras intangibles, que ni siquiera ella entiende exactamente qué fue lo que quiso decir, y termina pues dando vueltas en torno de lo mismo, un poco parecido a lo que pasaba con el presidente Biden. Pues nada de eso vimos, de manera que pues eso por lo menos, la expectativa era tan baja que cualquier cosa que le saliera no tan mal, pues ya es buena. Algo parecido también pasaba con el presidente Trump, tenemos que admitirlo, la gente estaba esperando que el presidente Trump se saliera de casillas, se exasperara con cualquier cosa, mostrara pues algo de algunos comportamientos que la gente le censura. Quienes lo conocemos de cerca sabemos que el presidente es mucho más que eso, pero lamentablemente a la opinión pública le vendieron la idea y la imagen del presidente como un cascarrabias, cosa que quienes lo conocemos sabemos que no es. Pero de todas formas, lo importante es que quien realmente planteó cosas concretas, no solamente en cuanto a lo que ha hecho como presidente en su gestión anterior en el mandato entre el 2016 y el 2020, sino sobre los planes que tiene para resolver los problemas del país hacia el futuro, pues es él. A la señora Harris, nadie le preguntó, señora Harris, si usted tiene esas ideas tan buenas y hay ciertas cosas que usted considera que deben hacerse, ¿por qué en tres años y medio que lleva acompañando al presidente Biden en la Casa Blanca no las han hecho? Muy por el contrario, han sumergido al país en una serie de crisis que ellos mismos se inventaron y para los cuales no tienen soluciones. Fundamentalmente el tema del cierre de la frontera, fueron ellos quienes abrieron la frontera por órdenes ejecutivas, pues acabaron con políticas del presidente Trump que estaban funcionando allí. Y ahora tenemos un serísimo problema, no solamente de orden público, sino además económico, porque los inmigrantes indocumentados le están costando a las arcas, no solamente del país, sino de los estados, de los condados y de los municipios, enormes cantidades de dinero que nadie sabe de dónde van a salir los recursos para pagarlas. Un tema que también quedó muy presente en los análisis fueron algunas de las intervenciones de los moderadores planteando que ciertos datos o ciertas informaciones que daba el presidente Trump no eran reales o no tenían sustento. Ocurrió con el caso de los migrantes que supuestamente estaban robando y comiendo mascotas en Springfield, Ohio, o en el caso de la situación de los estados en los que se podría abortar hasta el noveno mes. ¿Cree que hubo demasiadas inexactitudes de parte del presidente Trump? Pues de acuerdo con los datos que nosotros tenemos, hubo más inexactitudes de parte de la señora Harris. Lo que pasa es que los moderadores se dedicaran exclusivamente a encontrar las supuestas imprecisiones por el lado del presidente Trump. Nosotros tenemos grabaciones de conversaciones telefónicas entre residentes de Springfield y agentes de la policía, dando cuenta de que había efectivamente inmigrantes persiguiendo mascotas y animales domésticos en ciertos lugares públicos, en la ciudad de Springfield. Eso está documentado. Hay imágenes de video también que han aparecido en las redes sociales mostrando que eso efectivamente ocurrió. Nos parecía que si el moderador iba a hacer eso con el presidente, ha debido hacerlo también con la vicepresidenta, que entre otras cosas acusó al presidente de los Estados Unidos, al expresidente Trump, de haber estado vinculado con el proyecto 2025. Lo hemos dicho en todos los tonos repetidamente. No tenemos absolutamente nada que ver con eso, ni el presidente ni la campaña tienen nada que ver con ese proyecto 2025, pero ellos siguen insistiendo en eso. Lo de Charlottesville también, que ha sido permanentemente desmentido. Ellos saben que lo que están diciendo es falso, pero de todas maneras insisten en eso y cuentan con la complicidad y con la anuencia de los moderadores que, pues sí, interpelaron y desafiaron y pues cuestionaron lo que estaba diciendo el presidente Trump, pero en ningún momento lo hicieron con la vicepresidenta Harris, ni siquiera en los temas del aborto. Jaime, ¿cómo impacta, si es que cree que va a impactar, lo que se vio anoche en la opinión pública y en lo que puedan medir, por ejemplo, las encuestas de la opinión pública pensando en la favorabilidad para las elecciones? A ver, yo no creo que mucho. En realidad, inclusive varios expertos nos han dicho lo mismo. No hay nada que temer, porque aunque los medios de comunicación estén diciendo que la señora Harris fue la gran ganadora del debate, puede haber sido la gran ganadora desde el punto de vista cosmético, desde el punto de vista superficial del debate, pero lo que tiene que ver con profundidad, que es lo que va a llevar a la gente a votar en estas elecciones, no va a pasar mayor cosa. Además, porque una encuesta que surgió hoy, por la mañana justamente, da como resultado que si bien la gente considera que la señora Harris tuvo en cierto momento el liderazgo del debate, no dio a conocer realmente qué es lo que hay detrás de ella, qué es lo que piensa, qué es lo que propone, qué es lo que tiene para mostrarle a la opinión pública y qué es lo que tiene para cobrarle a la opinión pública sobre lo que haya realizado en su carrera política. De manera que esto no debe cambiar. Ya obviamente quienes tienen en mente votar por el presidente Trump van a votar por el presidente Trump independientemente de lo que haya pasado anoche y probablemente va a suceder lo mismo con los demócratas que van a votar por la vicepresidenta Harris, pero en términos generales nosotros no esperamos que haya cambios muy significativos, por lo menos como resultado de este debate. Le hago una última pregunta, Jaime. Está claro lo que usted plantea. Los demócratas van a ir por Harris, los republicanos van a ir por Trump. ¿Qué pasa con los independientes? ¿Qué pasa con los indecisos? Porque lo que muchos ven es que las expresiones del presidente Trump anoche no lo ayudaron para llegar justamente a ese segmento de los votantes. Nosotros tenemos la esperanza de que la gente vote pensando en la billetera, pensando en las finanzas familiares, pensando en la economía del país. Y en esos acápites la administración Harris y Biden han sido un verdadero desastre. Por el contrario, cuando nosotros le decimos a la gente, particularmente a los hispanos, que son mi responsabilidad, que durante la administración Trump nosotros tuvimos la inflación en 1.4% por debajo de la meta de la Reserva Federal del 2%, que nosotros como hispanos tuvimos nuestros ingresos más altos en mucho tiempo, que nosotros como hispanos tuvimos nuestra tasa de desempleo más baja, que nosotros como hispanos tuvimos mejores oportunidades para comprar vivienda propia que ninguna otra administración en el pasado. Y otras cosas muy similares, teníamos el precio de los combustibles por debajo de 2 dólares, el galón de gasolina, nuestros comestibles se podían adquirir a precios que estaban 50% o más por debajo de lo que están hoy. La gente va a votar por eso, la gente va a votar por el regreso a la prosperidad, el regreso a la estabilidad, el regreso al respeto a la ley y el orden. También tenemos que volver a la época en que las autoridades hacían respetar la ley, la delincuencia y la criminalidad se han apoderado de grandes ciudades del país en manos de demócratas. Cuando la gente ve eso y ve nuestra frontera controlada durante la administración Biden y el desastre que tenemos en la frontera hoy, perdón, la frontera controlada durante la administración Trump y el desastre que tenemos hoy durante la administración Biden, seguramente la gente va a pensar que va a ser mucho más sabio y mucho más inteligente votar por Trump que votar por Harris. Clarísimo. Jaime Flores, portavoz de la campaña de Donald Trump, muchas gracias por este tiempo con The News. Siempre un placer estar con ustedes. Felicidades para todos.